Hay cosas que a veces tú has querido hacer por impulso y piensas que son esos impulsos y si son impulsos son los impulsos de la fe que te tienen que obligar a caminar por lugares que tú nunca había caminado Sara tenía otra mentalidad bien importante para aquellos que entran en nuevas fronteras y era la mentalidad de que no hay nada imposible no hay nada imposible Un día Sara dijo no hay nada imposible para Dios si Dios lo dice lo voy a creer y yo voy a tener ese hijo oíguelo bien en el día de hoy para tú moverte en las nuevas fronteras de tu vida Hay dos ingredientes de los cuales Dios nunca se va a avergonzar de ti no importa el pecado no importa los problemas que cometas hay dos cosas que Dios quiere ver de ti Dios quiere saber que tú obedeces aún cuando no conoces todas las cosas y que crees que hay cosas que son posibles para ti porque el Dios al que tú le sirves es el Dios de lo imposible Y tú vas a caminar desde hoy en adelante en Puerto Rico sabiendo dos cosas yo no conozco todo pero lo conozco al Dios que lo conoce todo Y voy a caminar por lo desconocido y voy a creer que no hay nada imposible para él y lo que él me prometió se va a cumplir se va a completar Ahora el viaje de Abraham no siempre fue así Como te mencioné hace un momento atrás Abraham se montó en un elevador en un momento dado por una razón Que la vamos a estudiar en este momento pero Abraham se monta en un elevador donde tiene que hacer varias paradas Abraham se monta en un elevador donde alguien había apretado el botón por él en vez de montarse en ese elevador que te expliqué Que es el elevador de destino que tú marcas el piso para donde vas antes de entrar en él Esa historia la vemos en el libro de Génesis capítulo 11 el verso 27 Donde dice estas son las generaciones de Taré Taré engendró a Abraham, Anacor y Arán Y Arán engendró a Lot Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos Murió Arán Es la primera vez en la Biblia que se escribe que un hijo muere antes que su papá En todas las otras historias siempre el papá moría antes del hijo En esta historia se nos dice y es significativo Se muere el hijo antes que el papá Así que ya tenemos una tragedia Lo segundo que pasa es que dice la Biblia Y tomaron Abraham y Anacor para sí mujeres El nombre de la mujer de Abraham era Sarai Y el nombre de la mujer de Anacor Milca Hija de Arán Padre de Milca y de Isca Mas Sarai era estéril y no tenía hijo Dos problemas tenía Taré Taré el papá de Abraham tenía dos problemas Su hijo se muere antes que él Y su otro hijo se casa Y no puede tener hijos No hay futuro No hay futuro Y Taré decide un día Mira lo que dice en el verso 31 Y tomó Taré a Abraham su hijo Y a Lot hijo de Arán Hijo de su hijo Y a Sarai su nuera mujer de Abraham su hijo Y salió con ellos de Ur de los Caldeos Para ir a la tierra de Canaán ¿Para dónde iban? Para Canaán Y vinieron hasta Arán ¿Y qué pasó? Se quedaron allí Y fueron los días de Taré 205 años Y murió Taré en Arán ¿Para dónde salieron ellos? Para Canaán ¿Dónde se quedaron? En Arán ¿Pero para dónde salieron? Para Canaán ¿Y se quedaron dónde? En Arán Se quedaron a mitad del camino Se detuvieron No pusieron en la computadora Camino directo a Canaán Pusieron la computadora en realidad Se montaron en el elevador Iban para el piso 15 Y en medio se cansaron Y apretaron el piso 8 Y allí se quedaron Y el problema de quedarse allí Es que allí muere Taré A mitad del camino De lo que Dios Le había pedido que hiciera Y tengo cuidado Con lo que digo Cuando digo que Dios le dijo Que hiciera Porque no hay ningún lugar Donde se nos diga Que Dios le habló a Taré Pero de alguna manera Pero de alguna manera U otra Taré Recibió inspiración Para salir de allí En el capítulo 12 El verso 1 Nos dice Que por la fe Abraham Pero Abraham Decidió salir A Canaán Abraham cuando salió Con su papá Sabía que ellos Iban para donde Para Canaán Pero donde estaban viviendo En Arán Y Abraham Esperó que su papá Muriera Para él seguir En ese momento Algunos pueden criticar A Abraham Por haber hecho eso Pues la realidad Es que tenemos que entender El contexto cultural En aquellos tiempos Que debería ser imitado En el día de hoy Aquella gente creía En familia Aquella gente Caminaba en familia Aquella gente Los negocios Los heredaban Los hijos De los hijos Aquella gente creía Que había que Impulsar a tu familia Que había que prosperar Y que progresar Olvídate el resto del mundo Nuestra familia La vamos a cuidar Vamos a luchar por ella Vamos a protegerla Vamos a seguir hacia adelante Así que Abraham Tenía un grande respeto Por su papá Por eso es que se lleva a Lot Hay mucha gente que dice Pero Lot se volvió Un problema en el camino Es verdad Se vuelve un problema En el camino Pero la realidad Es que Abraham Tenía que cumplir Con la orden De lo que se le había enseñado A través de los tiempos Que tu familia Tú no la dejas atrás Tu familia Tú no la dejas abandonada Tú haces todo lo que tienes que hacer Para que se impulse Tu familia Para que progresen Para que avancen Para que sigan contigo Aunque en algún momento dado A veces tenemos que Separarnos por alguna razón u otra Tiene que haber siempre La intención del corazón De que por los míos peleos Por los míos luchos Aunque Lot se volvió Un problema para Abraham Cuando Lot se metió en problemas ¿Sabe lo que pasó? Abraham fue a Sodoma Y a Gomorra Fue y se metió allí Con un grupo de hombres Y sacó a Lot De aquel lugar Y sacó todo Lo que se había llevado Porque en aquel lugar No se quedó Ninguna de las familias De Abraham Ni tampoco Lo que se habían querido Robar del dinero ¿Por qué razón? Porque los hombres De familia Los hombres de fe Saben Que peleamos por la familia Y peleamos por nuestra herencia Peleamos por la familia Y peleamos por lo que Dios Nos ha dado Peleamos por la familia Y peleamos Por todo lo que Dios Nos ha entregado Para Abraham No fue suficiente Ir A solo rescatar a Lot Dice la idea Que trajo todo el dinero Para atrás No le voy a dejar A ningún bandido Sin vergüenza Lo que es de esta familia No se lo voy a dejar No se lo voy a dejar Y Abraham Abraham quería respetar eso Abraham quería honrar eso Pero por supuesto Hubo un momento Donde él tenía que tomar Una decisión Abraham tuvo que tomar Una decisión muy importante En su vida Que todos nosotros Tenemos que tomar En el día de hoy Una vez más Montarnos en el elevador De destino Cuando miramos La palabra del Señor Nos damos cuenta Que en Génesis Se nos dice Que ellos iban Para Canaán Génesis Capítulo 11 Nos dice Que Tare salió Camino a Canaán De Ur De los Caldeos Pero se quedó En Arán ¿Por qué se queda En Arán? ¿Por qué se queda Él en Arán? Hay algunas Especulaciones Por la cual Se dice que Tare se quedó allí La que más Se conoce Cuando se estudia Es que se entiende Que Arán Era un lugar Próspero De negocios Era un lugar De prosperidad Por lo tanto Cuando llegan allí Se acomodan Cuando llegan allí Se establecen Y comienzan A tener comodidad Y por lo tanto ¿Para qué continuar Hacia donde Salí por primera vez Si aquí estoy cómodo? Si el día Que entré a la universidad Pensé en tener Un doctorado Pero ¿Para qué tenerlo? Si Con el bachillerato Me basta Si con la maestría Me basta Cuando me casé Soñé con una casa ¿Para qué Buscar una casa? Si hoy lo que tengo Es un apartamento Y aquí estamos cómodos Desde jovencito Soñé en ser empresario Emprendedor ¿Pero para qué emprender? Si tengo un buen trabajo Que paga las cuentas ¿Para qué? Si estoy en un lugar Cómodo No fue el lugar Para donde salí Pero fue el lugar Donde estoy O es el lugar Donde estoy Y estoy cómodo Estoy cómodo Estoy tranquilo Estoy aquí Y Arán era un lugar Próspero Que le creó Ese sentido De comodidad A Tare Hay gente Que no se da cuenta Que se queda A mitad del camino De su destino Por tres cosas Que me parece A mí son importantes Mencionar Número uno Hay gente que piensa He hecho suficiente He hecho suficiente ¿Sabes qué? Yo en mi vida He hecho suficiente He trabajado He logrado Mis hijos están bien He hecho suficiente Nunca puedes decir Que a mitad del camino Es suficiente Porque cuando tú Empezaste este camino No saliste Para quedarte en Arán Saliste Para ir A Cana Y hay gente que dice Llegué He hecho suficiente Hay gente que dice He trabajado Demasiado duro Para lo que tengo Así que es tiempo De descansar Caminar para Arán Eran 703 kilómetros Me parece O millas No recuerdo Pero cualquiera De los dos Un montón Y después de haber Llegado allí La gente dice Hay todo lo que Me ha costado esto Entonces lo que pensamos Es cuánto nos costará Hacer lo próximo Pero oye bien ¿Por qué apretaste El botón del elevador Antes de tiempo? ¿Por qué te vas a bajar Donde no tienes que bajar? ¿Por qué te vas a conformar En el piso de la mitad Cuando hay un penthouse Esperándote? ¿Por qué te ha costado Mucho? Hay gente que dice No puedo darle Más a Dios Por más que quisiera Hacer más por Dios Ya no Ya no es tiempo Y se quedan En Arán Se quedan A mitad del camino Y allí mueren Y se quedan Cómodos Se quedan Tranquilos Pero se quedan Fuera del lugar De la promesa De Dios Para su vida Yo vengo a pedirte En el día de hoy Que si tú saliste Para algo Y tú sabes Que Dios te llamó Para algo más grande No te quedes A mitad De lo que Dios Te prometió No te quedes A mitad De tu camino Si desde que Hace muchos años Tú sabes Que Dios te va a dar Una empresa No seas un empleado No te quedes A la mitad No importa Cuánto te ganes No importa Cuánto hagas Atrévete a salir Atrévete a seguir No te estoy diciendo Que es fácil Serán momentos Quizás difíciles Habrá momentos De dificultad Pero tú no te puedes Quedar donde Otros se han quedado Tú no te puedes Bajar Y conformarte Con lo que otros Han hecho Tienes que saber Oye bien Que hay gente Que salió contigo Que no van a seguir Contigo Y estamos agradecidos Por los que nos han traído Hasta aquí Pero bye bye Tarevete Sabes que es gracia Porque me sacaste De Ur Pero no me vas a llevar A la tierra prometida Así que tú te quedas aquí Y yo me voy a mover Hacia lo que Dios Tiene para mí Nunca te quedes A mitad del camino Nunca te quedes A mitad del camino Para experimentar Lo que Dios puede hacer En tu vida No te conformes Con lo que tienes En el día de hoy Atrévete a aspirar Para saber que hay algo Más grande Hay algo más poderoso Hay algo que todavía Tú no has visto Pastor pero es que No sé lo que es Perfecto La gente de fe No sabemos para donde vamos Solo sabemos que vamos Para algún lugar Y lo que hago Es que me atrevo A caminar A caminar A caminar Pero a mitad del camino No me voy a quedar No me voy a quedar